La muerte de mi hermano Hamlet sigue viva en mi recuerdo, pero le lloro con buen juicio, sin olvidarme de mí mismo. Es por eso que la que antes fuera mi cuñada, hoy es mi esposa. Y a ti, te ruego que pienses en mí como en un padre. Pues sepa a todo el mundo que eres el heredero de mi trono. La corrupción que nace de la usurpación ilegítima del poder, lo que sería hoy en día entendido como un golpe de Estado, es lo que se produce en el castillo de El Sino, lo que se produce en Dinamarca. Claudio asesina a su hermano para llegar al trono. Y como todo eso va envenenando a todos los ciudadanos de Dinamarca. Que si eres honesta y hermosa, ¿no deberías consentir que tu honestidad tuviese tanto con tu belleza? ¿Puede acaso la hermosura? ¿Tener mejor compañera que la honestidad? Sin duda ninguna. Ophelia ha sido interpretada por muchísimas actrices, muy bien interpretada, y entonces ¿cómo te enfrentas a eso? Y dices, bueno, pues me olvido del prejuicio del espectador, me olvido de todas las veces que ha sido representada y también representada, e intento hacer mi Ophelia. El espectador, desde que se sienta en la butaca y empieza la obra hasta el final, las dos horas, no para de vivir el viaje al que nosotros le invitamos. ¿Ser o no ser? Esa es la cuestión. ¿Cuál es más noble acción del ánimo? ¿Sufrir los dardos y flechas de la fortuna cruel? ¿O empuñar las armas contra este océano de calamidades y ponerles fin luchando? Es un carnaval de emociones. Tienes la duda, la reflexión, tienes el odio, tienes la venganza, tienes, bueno, cómo descubre una mujer que todo lo que ha hecho estaba equivocado y cómo lo descubre además a través de su hijo. Es pensar que con un sueño ponemos fin a las aflicciones y a los mil naturales conflictos que son la herencia de nuestra carne. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!